y un papá les mandó ni un papá decir que tú vas a tirar no tú vas a hacer esto no yo lo voy a acomodar y don jorge ok don jorge va a decir yo lo que yo diga y don jorge no le van a hacer caso a ningún papá ok ok otra cosa no más una vez más una dos tres ok 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 Agarra ese balón, agarra el balón 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muy buenotra! ¡Gracias! 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 Eso fue un buen shot, hermano. Keep those comies. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!